que lo que 507 el regreso dj papi ex el taquillero la resistencia la resistencia es una sola prepárense porque lo que viene no es fácil guerreros para dios en mi proceso todos se fueron en mi desespero los que estaban huyeron pensé que sola estaría y que todo acabaría que sería mi final mas en el proceso pude comprender que el amor de dios nunca deja de ser el dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría que me falte todo menos su presencia que se vayan todos menos el Espíritu Santo que me quiten todo pero algo jamás podrán lograr que yo dejé de adorar y glorificar ahora no me siento sola su amor de día y de noche me acompaña mas en el proceso pude comprender que el amor de dios nunca deja de ser el dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría que me falte todo menos tu presencia que se vayan todos menos el Espíritu Santo que me quiten todo pero algo jamás podrá lograr que yo dejé de adorar y glorificar guerreros para dios tu palabra es como aceite sobre mis heridas dj papiex el taquillero es el agua en el desierto y el calor en el invierno tu palabra es la voz que me habla en la mañana es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía podría estar perdido como un autrago en el mar y aun perderlo todo hasta el aliento mi estaramiento como un niño sin hogar pero yo sé que tu palabra siempre a mi me sostendrá más que un amor más que un deseo tenemos hambre de ti hambre de verte de conocerte y en tu presencia vivir lléganos lléganos de tu amor sáyanos Señor lléganos 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 Con corazones a ti rendidos Que no vacilan jamás Llévanos de tu amor Sácianos Señor Llévanos más De tu luz De tu plenitud Cuando me preguntes Del motivo de mi canción DJ Papi X El taquillero Guerreros para Dios Que lo que 507 El regreso Con mi esperanza Les responderé Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo el ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Quiero con mi canto Compartir de su salvación De lo que ha hecho en mí Y en medio de todos Un reflejo me lo seré Su amor publicaré Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo el ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Llegase de mañana un día Cuando la vida me lo empezaba A sonreír Y todo iba muy bien Y me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desea Se marchó Guerreros para Dios Y me convencí DJ Papiex El taquillero Que nada importa en la vida Que lo que es 507 Regreso Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Quiero escuchar las cosas Si no es contigo No siento hasta la noche bien Estoy cansado de bajar Lejos de ti Quiero hacer descansar Aquello que seguía Al dejarte Un espejismo de dolor Y porfusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desea Se marchó Se marchó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Perdido Perdido Soy sin ti, Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas Lava mis culpas Mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Aquí estás Debemos volver Te adoraré Te adoraré Aquí estás Guerreros para Dios DJ Papi X El taquillero Que lo que es 507 El regreso Te adoraré Aquí estás Debemos volver Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Orando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré He aprendido a llamar Tu atención Con un corazón humilde Y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme Hacia ti Como alguien agradecido Que le ha estado Que le ha estado El perdón Ahora entiendo Lo que decían De ti Porque no estoy Viviendo en mí Hasta el toque De tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar Tengo que llorar En tu presencia Tengo que posarme Y adorar Tengo que declarar Que no he sentido Nada igual Te aprendido a llamar Tu atención Con un corazón humilde Y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme Ahora sé cómo acercarme Hacia ti Como alguien agradecido Adorarte Ahora entiendo Lo que decían de ti Porque lo estoy Viviendo en mí Hasta el toque De tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar En tu presencia Tengo que posarme Y adorar Tengo que declarar Que no he sentido Nada igual Tengo que llamar Y cantar Cuando siento El fuego santo Tengo que darte La gloria Cuando tu poder Me toca Tengo que decir El amor Que no existe Que no existe Nadie como tú No te bastó Con sanarme Las heridas Guerreros Para Dios Me encontraste Aquella vez Tango y burla DJ Papiex El taquillero Que lo que 507 El regreso Para saber Como restaurarme Porque mis piezas Han quedado Tan pegadas Como roca En la montaña Cuando a tu nombre Mi voz me amó Y al mirar Ahora atrás Es como despertar De un sueño Tan amargo Que me hizo llorar Y mis ojos Se pudieron abrir Cuando llegaste Tú Y al ver la silla Viste lo que hiciste en mí Al mirarme En el espejo Puedo sonreír Hoy puedo brillar Y al mundo hablar Porque has demostrado Tu arte En mí No te bastó Con morir Y dar tu vida Además Resucitaste Como dijiste Al tercer día Y ver la forma En que transformas Corazones Entre los cirujanos Entre los cirujanos El mejor De los mejores Y encuentras Sanidad En la realidad El perdido Encuentra vida Al tu nombre pronunciar Y al mirar a la clase como despertar De un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir Cuando llegaste tu niña Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque hacemos pero fuerte Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que seas mi universo en la mañana Que seas mi universo en la mañana Que seas mi universo en la mañana Cuando te vi Ayer, ayer te vi Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicables Y en su sonrisa titulante Ayer te vi en su sonrisa titulante Ayer te vi en sus ojos suplicables Y en su sonrisa titulante Y en su sonrisa titulante Guerreros para Dios DJ Papiex, el taquillero Que lo que, 507, el regreso Quedó despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó Y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron Y caíste en su red Y ahora con tu cabeza Y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Fue el peor Vuelve como el pródigo a su casa Recazó Cuando lejos de su paz Amén Redimido Cristina y Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa Que ha pisado este planeta Emanuel Dios con nosotros El hijo del hombre El único que tiene un nombre Sobre todo nombre Asombroso Alfa y Omega Victorioso Mil veces santo Mil veces glorioso Razón de mi existencia Maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor De la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador Deseado, prometido Ni siquiera mi canción Lo puede describir Para entenderlo Tú lo tienes que seguir Tuvo que morir Y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixion Resurrection Sangre derramada por mí Redemption Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre es sinónimo de salvación Su reino más grande que la religión Su extraña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo Que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrán negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús Es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer Mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida Dios Venció la muerte Al tercer día Le dio la vida y viviré Para siempre proclamar Que en mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida Dios Venció la muerte Al tercer día Le dio la vida y viviré Para siempre proclamar No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Derimbar todo tu mundo Porque no das más No es confiar Rindirte ante el problema Cuando hay que orar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Hasta que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temas de par Tan solo porque Él te envía Esto es confiar DJ Papi X El taquinero Guerreros para Dios Que lo que 507 Regreso Nunca olvides A que Dios te llamó De donde te sacó Y que te prometió Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes tú vivir Creyendo solo así Prepárate a conquistar A las naciones Alcanzar A declarar Palabra de fe Y al cautivo Proclamar Que este es el tiempo De ver lo que Dios Tiene hoy para tu vida Y hablar palabras Para que otros Tienen vida Y declarar Que así Sucederá Que este es el tiempo De grito el fuerte Que los muros No se caigan De hablarle a la peña Y que no se va Y declarar Que así Sucederá Sucederá Quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida Quiero abordar Con todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume A tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Y no me quiero conformar Stop me quiero For Sal D DJ PapiX El taquillero Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame y amarte a ti Con la cruz que tú me das Con mi vida quiero adorar Que todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enseñame y amarte a ti Con la cruz que tú me das Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu luz Y en todo lo que has dado Tu sangre morir Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Con todo lo que he sido te lo doy Y en todo lo que he sido te lo doy Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame y amarte a ti Con la cruz que tú me das Con vivir un te lo doy Con todo lo que tengo y lo que soy Guerreros para Dios DJ PapiX El taquillero La resistencia Es una sola Prepárense Que lo que viene No es fácil DJ PapiX El taquillero Que lo que 507 El regreso Cuando sientas que has pedido todo Y que te han dejado solo Dios jamás será de ti Cuando sientas que estás solo Te cúdes en el globo Que se borran las orillas Que se te acabó la vida con Dios Te aseguro todo no está bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo no está bien Mi amor De enfermedad se sana Si le crees Él tiene control Él es tu doctor Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Quieres lo que es que todo está bien Satanás puede como a Job Quitarte todo lo que Dios Que en un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Te cúdes en el globo Que se borran las orillas Y se te acaba la vida con Dios Y así duro todo no está bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo no está bien Tu amor Tu enfermedad se sana Sin ti Él tiene control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Vamos con las palmas arriba Moviendo al fuerte Guerreros para Dios DJ Papiex El taquillero Quieres lo que es 507 Regreso Quieres lo que es Por lo cual es tu Dios Y porque te lo es fiel Todo me está bien Enfermedades se sana Sin ti Él tiene control Él es tu doctor Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien 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 Sí señor Todo va a estar bien Dice Solo que en todo momento Todo va a estar bien Guerreros para Dios Todo va a estar bien La resistencia Todo va a estar bien Todo va a estar bien No te preocupes No es fácil DJ Papi X El taquillero Que lo que 507 El regreso